El destape sin fin Con ese andar despreocupado que tiene, muchas veces él logra llamar la atención porque parece como un responsable con modos de irresponsable alguien podría decir, alguien que lo quiera digamos, podría decir que en realidad él lo que intenta es sacarle el dramatismo a la política y sin embargo su prédica es un tanto dramática yo me estoy refiriendo a Martín Lustó el hombre al que le debemos entre otras cosas la 125 que como dijo Cristina Fernández de Kirchner sirvió para que entre otras cosas casi se pusiera el país de sombrero ella misma lo dijo, ante una plaza colmada pero a pesar de eso Martín Lustó siguió hablando de economía como si fuera una especie de gurú que tiene la solución a todo y que el problema es que no hay comprensión de texto pareciera que eso dijera por momentos Martín Lustó tipo joven, descontracturado recuerdo cuando aceptó después de casi ganarle o por menos darle pelea, vamos a decir así darle pelea a Horacio Rodríguez Larreta en un balortaje porteño cuando aceptó de parte de Mauricio Macri la oferta para ocupar la embajada argentina en Washington nada más y nada menos que en tiempos de lawfare nada más y nada menos en tiempos de lawfare pero hay algo increíble en Lustó que la 125 logró como sacársela de encima el macrismo es como que logró sacársela de encima los medios lo tratan con una mano de seda que le evitan a otros candidatos o candidatas incluso de gente que piensa como él es decir, que tiene una ideología de centro-derecha pero que no tienen la misma suerte que Lustó Lustó es de amianto o por lo menos así parece Carolina Lozada el otro día allí en Santa Fe acusó a Maxi Pugliaro que es su oponente en lo que es la interna de la provincia de ser un hombre de Martín Lustó y a Pugliaro lo vinculó con el narcotráfico pero nada se le pega a Lustó hay algo que le resbala es como si viniera en algún tipo de envase imposible de aferrar hay algo que dijo el otro día y que lo dijo como al pasar y yo quiero compartirlo con ustedes porque creo que merece algún tipo de reflexión creo que lo tenemos ahí a Martín Lustó hablando con jóvenes una especie de entrevista que le hacen una serie de jóvenes desconocidos pero que bueno representan al común de la juventud en una entrevista que le hacen a los candidatos y a las candidatas en este caso Martín Lustó miren lo que dijo viendo la realidad cada vez son más los jóvenes que se van a vivir afuera porque la plata no alcanza y quizás no es por elección propia sino porque no queda otra alternativa y necesitas mantener a tu familia y demás mi pregunta es ¿qué me dirías vos para que yo me quede y apostar acá por la Argentina? si por ahí te sorprendes yo no te diría que te quedes pero te voy a explicar por qué porque yo creo que vos tenés que buscar tu destino y la tarea nuestra es hacer que vos mañana si te vas quieras volver entonces puede ser por deseos más profundos de uno por motivos coyunturales por desesperación esa es una búsqueda personal pero sobre todo hay un montón de jóvenes de ustedes que no se pueden pareciera insisto con el estilo despreocupado que Lustó recoge la pregunta y da una respuesta más o menos comprensible entendible uno podría decir che qué onda qué buena onda andate yo voy a seguir trabajando para ver si algún día te puedo convencer de que vuelvas te hace una traducción innecesaria pero traducción al fin sintéticamente de lo que Lustó dijo allí pero con ese andar despreocupado con el que anda por la vida sabiendo que hay pocas cosas que se le adhieren lo que Lustó dijo es lo que la derecha plantea en muchas de las situaciones últimas y que tiene que ver que la Argentina por sí misma no tiene destino y que como no tiene destino su salida o la salida de este país es Ezeiza para salir adelante individualmente las personas tienen que irse del país me acuerdo la nación el libro de la nación tenía una sección prácticamente dedicada a retratar historias de personas que habían encontrado la felicidad en limpiar inodoros en Suecia porque en la Argentina era imposible vivir y ser medianamente feliz porque la Argentina en sí no tenía destino o mejor dicho el único destino que tenía la Argentina era Ezeiza ¿no? y la verdad que si Lustó no fuera político y fuera un tío macanudo de esos que uno se puede cruzar en la familia o en el club o cuando termina a jugar al tenis o lo que sea decís che qué tipo gamba este ¿cómo te entiende? che mira anda anda pero sabes que cuando vos te vayas yo voy a estar trabajando para que vos vuelvas algún día che qué ganas que tengo de volver a la Argentina ahora Lustó es político Lustó tiene que pelear para transformar la realidad hoy dentro de 15 días Lustó tiene que defender la necesidad que los argentinos y las argentinas se realicen en el país pero además Lustó no es un político que no tenga responsabilidad sobre lo que pasó Lustó ha sido parte de un gobierno que endeudó a este país y lo tornó inviable en muy poco tiempo Lustó además recordemos es el autor de una medida que desde por lo menos desde el 2008 hasta acá no ha logrado suturar una especie de ruptura entre sectores que están vinculados al agro a lo rural y el resto del país que también trabaja y también produce es como si se quiere el mentor de una medida que ha actuado en el fondo con una ha tenido efectos separatistas y de grieta en la sociedad argentina y después anda por ahí él diciendo que la grieta tiene que terminar siempre con su andar despreocupado porque a Lustó no le preocupa otra cosa más que él mismo no le preocupa otra cosa más que presentarse en los programas de televisión y como tantos otros pero en su caso más despreocupado que los otros decir que tiene las soluciones que son soluciones que tiene cuando no están en el poder porque cuando están en el poder no solucionan nada empeoran todas las cosas en realidad no tienen soluciones en realidad transitan por la vida política con una banalidad que asusta por lo menos aquellos que somos conscientes de lo que implica decirle a alguien bueno si te querés ir andate porque lo que le estás diciendo implícitamente es que este país no tiene ningún tipo de salida más que ceisa y eso es una gran mentira porque eso hunde a los pibes en el desaliento y sobre todas las cosas les hace creer que nada sirve de nada y ese tipo de mensajes y discurso no no sacan a los países adelante ese tipo de mensajes y discursos a los únicos que sacan adelante es aquellos políticos de centro de derecha que sobre el fracaso de la sociedad construyen sus posibles candidaturas y después saquean el país esta es la verdad eso es Lustó quiero pasarles ahora un pedacito nada más rapidito algo que dijo Jorge Lanata porque de algún modo se vincula a esto recordemos que etariamente Lanata Lustó son muy parecidos y me juego que muchas cosas deben coincidir y simplemente voy a decir eso vamos a escuchar lo que dijo Jorge Lanata en su editorial aquel viejo reclamo del 2001 aquel que se vayan todos fue llegando subterráneo hasta hoy hay gente que está cansada de los políticos y los reentiendo ¿sabes qué? yo también estoy cansado de los políticos y también hay gente que está cansada de la democracia y ahí los entiendo pero no estoy de acuerdo qué saquito ¿no? me voy a tener que cambiar el saquito tenía un saquito bastante estridente no sé si lo vieron o no a Lanata pero al margen de eso a Lanata se le pega mucho por cosas que hace o dijo antes y ahora las dice muy distintas yo me voy a focar a lo que dijo hoy simplemente a lo que dijo anoche y que acabamos de reproducir la democracia necesita políticos y políticas uno no puede estar a favor de la democracia y en contra de los políticos y de las políticas el discurso antipolítico es un discurso antidemocrático no se puede estar en una vereda y en la otra ¿sí? lo más probable es que te pisen entonces hay algo allí que hay que que hay que puntualizar porque une el discurso de Martín Lustó con el discurso de Jorge de Jorge Lanata ahora nos abstraemos de quienes son los personajes que enuncian esos discursos no, no hablemos de los discursos en sí uno te propone que como única salida es Ezeiza y te dice que este país no tiene destino porque es un fracaso y va a fracasar siempre es decir lo que te hunde es en el desaliento y el otro te pone en una situación donde tampoco hay salida porque si retóricamente vos defendés la democracia pero por el otro lado atacás a la política estás atacando a la democracia por lo tanto decís que la democracia no tiene ningún fin más que dejar de existir y eso también produce desaliento y la verdad es que en sociedades como la nuestra y en países con las necesidades que tiene la Argentina nosotros necesitamos una dosis de energía extra que no sea que pueda superar este desaliento y que no sea la norma el poder codificar es decir que el código de etiqueta para entrar a cualquier charla en una escuela en un bar en un sindicato en un subte no puede ser que en la Argentina está todo mal o que los argentinos no van a salir adelante o que los políticos son todos una basura no puede ser ese o esa la llave de cualquier charla o diálogo en la circunstancia que sea porque si la democracia en la Argentina tiene pendientes y yo considero que tiene muchos pendientes la forma en que esos pendientes van a solucionarse es con la política no sin la política y porque a esos jóvenes que quizá posturan la idea de que hay que irse del país para estar bien o para triunfar o para ser exitoso o para lo que sea la obligación de la política es retenerlos no retenerlos con lo que se va a hacer en un futuro que vaya a saber cuándo ocurre sino retenerlo con el hoy hoy hay que prometer lo que va a ser el futuro y hoy esas promesas tienen que tener una densidad suficiente para que sean interpretadas como algo que va a ocurrir como algo que va a suceder como algo que está en mente pero que se va a ejecutar porque la verdad es que tenemos todas las condiciones para que nuestro país se levante con energía de esta postración en la que los políticos despreocupados de la centro derecha y la comunicación concentrada nos ponen cada tanto que es en una especie de rincón pero no un rincón a la espera de que algo ocurra sino un rincón en el que nos quieren sentar para ver cómo otros hacen de nuestro país un terreno de saqueo un territorio que tiene todo y que sin embargo no puede muchas veces llegar a asegurar las cuatro comidas para millones de personas que hoy están quizá bajo la línea de pobreza esas cuestiones ¿sí? esas cuestiones están emparentadas con desaliento con la autoestima baja a nuestro país con desaliento y con la autoestima baja ¿sí? a nuestro país le hacen cualquier cosa con desaliento y con la autoestima baja hay políticos despreocupados que pasan por la televisión dando soluciones a problemas que ellos mismos generan con desaliento y con la autoestima baja hay gente que de los medios de comunicación concentrados monopólicos que tiene la Argentina bajan un mensaje por el cual pareciera que defienden la democracia pero que en el fondo no hacen otra cosa que minarla ¿minarla? ¿para qué? para que no haya democracia porque al fin de cuentas es un sistema imperfecto pero es bastante mejor de lo que sería el sistema soñado por las grandes corporaciones en la Argentina un sistema en el que por ejemplo tres señores al mando de una corte suprema con rasgos monárquicos decidan quién se puede presentar a elecciones quién no cuánto puede aumentar Clarín cuánto no puede entrar Telecentro por ejemplo a prestar servicio de telefonía celular cuántos son los que van a acceder a derechos según el financiamiento que haya como alguna vez prometió Rosencrantz y cuántos no qué parte de la Argentina tenemos que sacrificar para que otra siga existiendo la de la opulencia de Cava frente al país federal digo hay una serie de cosas que los dueños del poder y del dinero en la Argentina quisieran que fueran de otro modo y sin embargo son como son o están como están para decirlo de mejor modo saben dónde estamos parados nosotros eso es muy importante no vamos a estar del lado del desaliento no estamos tampoco del lado de los que te producen una baja en la autoestima ni en los que tienen prédica antipolítica estamos entre los que creemos y peleamos día a día porque sabemos que en el fondo la Argentina tiene un gran futuro y lo que les hace falta es entre otras cosas pero hay una que es fundamental darle la energía para que se ponga de pie y nunca más pueda ser postrada por las políticas neoliberales que promulgan los Lustó y los Lanatta nos vemos en el próximo